Llegó el momento de denunciar a esos funcionarios que hacen su trabajo mal y que no quieren trabajar. 60 00 42 36, recuerda que estamos hasta las 11 de la noche. Luego de las 11 de la noche, mamacita. Oh yeah baby, dime que necesitas que te solucione. Whatsapp, ¿a qué tenemos para hoy Mr. Paparazzi? Ah no, 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 esta directorio por dios. En estas fotos te puede observar más del caos, del desorden y del desorden que el consorcio Nuevo Colón, que realiza los trabajos de renovación urbana de la ciudad, nos mantiene en estos momentos. Calles destruidas, convertidas en potenciales focos de infecciones, gran cantidad de polvo producto de los trabajos que está provocando el incremento de enfermedades respiratorias y el cierre de pequeños negocios. Las calles intransitables que ha provocado infinidad de daños a los vehículos y todo se verá acrecentado con la llegada de qué, porque aquí la pantalla lo tapa. Sigo. Las molestias pasan, pero las obras quedan, dicen las autoridades, siempre y cuando ellos no estén. Las molestias pasan, pero las obras quedan. Bueno, es que están representando. Los movimientos pasan. Reproduciendo al colomense que vive dentro del casco de la ciudad de Colón y aún o hasta que lo saquen de la ciudad. Ajá, en la foto. Ahí está. Oh, Dios mío. Qué barbaridad. ¿Ves que están arreglando la calle? Parece. Mira eso. ¡Oh, Dios! Oye, qué barba. Qué incomodidad. Qué barbaridad, bro. Qué incomodidad, bro. Mira los niños. Eso es una voz servida. Usted, mira eso, bro. Oye, por favor, el que tenga que ver con eso, si es tan amable, por favor, pongan la mano en el corazón. Bueno, Guasamo Urbana de Colón. Seguimos con más del WhatsApp. Atención, por acá tenemos... Ah, bueno, bueno, bueno. Jani, Jani, Jani. Están inspirados. Bueno, esto tampoco es para que vengan a tirar historia. Prestemos atención a esta denuncia. A ver. Denuncias hechas por este medio procedieron a hacer las reparaciones en la entrada de Brisa del Golf. Ahí está. Un punto a favor de la compañía que lo está construyendo. Ajá. Eso, por un lado. Por el otro lado, las calles de Cerro Viento Rural en total abandono. Mira eso. Y estas calles tienen tres veces más tiempo que las entradas principales. Es correcto. Tres puntos menos para esta compañía. Se quedó en menudo. Tiendan a la comunidad de Cerro Viento Rural. Miren estas calles. Por favor, es imposible. Y eso lo decía hace poco. Venga, déjame leer lo que dice. Nada, nada. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Miren, esto es... Bueno, antes de pasar a lo siguiente. El área de Cerro Viento Rural, créanme que es rural. O sea, está en todo el medio del avance, el crecimiento del corredor, del área del golf. Del brisa del golf. O sea, del brisa del golf y también del club de golf. Y todas estas grandes mansiones que hay. O sea, rodeado de la yeyesada. Es correcto. Y cómo es posible que se equivocan y asfaltan una calle que no necesitaba y no miran para allá adentro. Allá también vive gente. Allá hay escuelas. Hay, tú sabes, gente que paga impuestos. O sea, la próxima vez que se equivoquen en un lugar... Por favor. Que ayude más, pues. Por error, asfalten allá en Cerro Viento Rural. Bien, tenemos más. Oigan, hay una siguiente denuncia. Prestemos atención porque la persona da muchos detalles de lo siguiente. Vamos a ver, muchachos. Atención. Que dice la gente de Whatsapp. Dice... Buenas noches. Para hacer de su conocimiento una denuncia ciudadana que está ocurriendo en la provincia de Herrera. Aparte que no están ganando los años. Se está dando muchas irregularidades en Meduca de Herrera. A ver. Por parte del director regional, Abelino Delgado, el cual está usando los bienes del Estado como propio. Como un auto que le asignaron para apoyo a la regional de Herrera. Específicamente un picón Mitsubishi L200, placa AS7486. Y el señor lo utiliza para hacer todos sus mandados. Qué lindo. Bien. Y viaja a su residencia en Parita y los usa hasta los fines de semana. Viaja a las tablas a visitar a sus familiares. Ajustamos las fotos de sus travesías tanto de noche como de día. En diversas partes de Parita y las tablas. Vamos, ya. Chitre. Hay un mal que le cae mal a este hombre, compadre. Ahí está el funcionario que, gente, chacado, por lo que no, whatsappea, que está haciendo un excelente trabajo. Mira. Si es fin de semana, tiene que tener un salvo. Y dice que lo llena de naranjas, de legumbres. Ok, pero hay que entender algo. Mira, primero tengo que decirles que tenemos vía telefónica al director general. Ah, no, ¿hay más? Ok, hay más, hay más. A ver, ¿qué seguimos leyendo? Calma, déjame. Aquí está, enfrente de su casa, en Parita, en horas de la tarde. El tipo lo está siguiendo. Dios mío. Es un investigador privado. Lo tiene ahí. Tengo miedo. Bien. Ahí está más cerca. Pero yo puedo, no sé, mi consulta. Aquí va el señor, vía las tablas, usando el combustible. Oye, el recorrido. Pero, brother, si es de 8 a 5, él tiene... Allá va. Oye, qué bárbaro. Aquí está, en su residencia, en la tabla. Ay, ya la... No, pero no estaba. Esta vaina tan seria. Bueno, pregunto, pregunto, después de las 4 de la tarde... Aguanta, ¿qué estás haciendo? En estas tres últimas, se puede apreciar que está en horas de la noche en su residencia, en Parita, cuando ese auto es alquilado por Meduca y debería estar en DGT. Exacto, eso sí es verdad. Ahí está. Y tiene, pero tiene placos y es particular, que él lo tiene que poner en horas de la noche. Es alquilado. Ok, esas son todas las fotografías, esos son todos los comentarios que hizo esta persona que ha estado dando, por lo que vemos, seguimiento. Ahora, es un carro alquilado, por eso no tiene señalización y no necesita salvoconducto. Exacto. Y la placa es particular. Sí, señor. Obviamente, nos ha llamado la atención, primero, que hay mucho detalle del movimiento de la persona. Ajá. Segundo, que sea un carro alquilado y para qué se está utilizando. Y como les decía hace un momento, tengo vía telefónica al profesor Miguel Bazán, el exdirector general del Meduca. Profesor, buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Nos gustaría saber si tienen conocimiento de esta, al parecer, o según la persona que denuncia, irregularidad y si de alguna manera ha llegado alguna explicación para ello. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué le pudiera decir, para nosotros es una sorpresa la información que ustedes están emitiendo. Desconozco que el resto de las autoridades del Ministerio de Educación tengan información sobre estos acontecimientos. Bueno, nos quedará entonces investigar a ver las denuncias estas que se están dando por este medio. Y entonces el Ministerio tomará las providencias del caso. Una pregunta, profesor, si tiene conocimiento. El Meduca, ¿para qué alquila un vehículo a un director regional? En este caso en particular, ¿para qué se utilizaría el vehículo? Bueno, en esta temporada que estamos realizando trabajos a nivel nacional, de repente pudiera decirle que hemos tenido que acudir a vehículos para tener la flota suficiente y poder atender todos los programas a nivel nacional. Son vehículos que se están utilizando para hacer las supervisiones respectivas con todos los mejoramientos que se están haciendo las escuelas en los diferentes puntos de este país. ¿Podría este funcionario utilizar este carro para ir a su casa o para utilizarlo en horas de la noche? O sea, ¿es bien visto por el Meduca? No debería ser. ¿Debería hacerlo en un horario de 8 a 5 como de oficina? Bueno, se supone que primeramente horario de oficina, pero también tenemos que trasladarnos de una ciudad a otra para hacer las supervisiones y en ese caso pues pudiera ser fuera del horario, pero con el consentimiento del Ministerio de Educación. Ok, profesor. Bueno, como usted manifiesta, se hace un trabajo específico y la pregunta ahora para reiterar quizás la de MADE, ¿la persona, o sea, el carro debe pernoctar en la residencia de quien lo utiliza o debe devolverse a la institución? O sea, después de que hizo todas las diligencias o todo el trabajo que se hace en horas de oficina o si tiene que desplazarse de una provincia a otra o a alguna comunidad, debe regresar a la sede del Ministerio de Educación, ¿verdad? Eso debería ser, o una entidad pública donde se puedan custodiar estos vehículos. Claro. O sea, que en ningún caso debe dormir el carro en la casa del que lo usa. El funcionario. No debería ser, al menos que fuera un vehículo que están designados a las autoridades del Ministerio de Planta Central para movilizarse por las urgencias que se ven por casos fuera del horario de laborea. Ah, ok. Bueno, profesor, gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que ha estado en gira todos estos días y que hoy no fue la excepción y ha, de alguna manera, pues, respondido a nuestro llamado. Ojalá pueda aclararse la situación y tengamos información de qué ha ocurrido en este caso. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Yo tengo una opinión muy particular sobre esto. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos trabajado en instituciones del Estado, pero yo no estoy de acuerdo, jamás lo voy a estar, en que un director, yo fui director de un departamento a nivel nacional y yo nunca, o sea, yo nunca he visto bien que un director tenga un carro asignado. Si tú tienes tu carro, y mucho menos que le den gasolina, si tú tienes tu carro, tú tienes un salario que paga, además de tu salario base, tu gasto de representación. Tú tienes que poner tu gasolina, o tú tienes que tener, si tú no tienes carro, tú tienes que agarrar un taxi, o tienes que agarrar un bus, pero no un vehículo, creo yo, que debe ser utilizado, además, que, dice el profesor, que para situaciones de urgencia, de urgencia ambulancias, de urgencia de servicios médicos. No, pero en el caso de supervisar, pero no director. Y en el interior es un poco distinto, me imagino yo también. Mira. Acaban de reventar la parásituría. Exacto, yo no fui director, pero fui funcionario público. Pero te digo algo, la ley te dice que tú tienes un puesto de alta jerarquía, tú necesitas movilizarte, tanto a nivel de... ¿Cómo le dice la ley eso? Escucha, Jaramillo. Escucha, oye, escucha la gente. Te van a poner el punch de la muchacha. Por favor, cálmate, bien. Si tu puesto dice, Jaramillo es director de la Regional de Herrera, como director de la Regional de Herrera, ya sea del MOB, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, o sea, tú tienes que necesitar un auto para moverte a nivel de la provincia. ¿Qué sucede, brother? Tú tienes que de 8 a 4 de la tarde, tú tienes que movilizarte, el carro duerme en el ministerio. Si tú tienes una gira, tienes que quedarte en un hotel, el carro necesita un salvoconducto porque necesita, la Contraloría le cae. Pero para eso hay un automóvil especial que tiene la institución. Ahora, le explico, hay veces que no hay carro y se alquila, pero no le ponen absolutamente ningún tipo de documentación para saber que es un carro del Estado. ¿Qué sucede? Hay tipos que se deschavetan. Perdónenme la palabra, ¿qué piensan que el carro es de ellos? Señores, no sean sinvergüenza, pongan el carro a la estación. Y si estás haciendo, si estás en gira, tú tienes que demostrar un documento, un salvoconducto de que tú estás en misión oficial. Sí, ahora, yo no quisiera ser enemiga de la persona que estaba persiguiendo al señor director. Yo le tengo miedo a mí. Tiene todo el tiempo que pasa. Pero si es regional de Herrera el que hace las tablas. Yo te tengo miedo, hermano o hermana. Yo quiero ser amiga tuya, créeme. De la punta violenta. Qué marfadita. No, 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 no. Gracias.